Bueno, yo creo que sobre todo me agrada mucho que la afición haya venido en una muy buena cantidad. Si bien es cierto, aquí no se cobró la entrada, pero muchas veces ni aún así vienen los aficionados, pero hoy colmaron una de las tribunas de nuestro estadio. Pues es un partido que me parece a mí sobre todo alegre, con buena cantidad de goles, es una buena diferencia para el equipo nuestro, no sé qué le pasó al equipo que viene de Estados Unidos, pero lo agradable al final de cuentas fue la cantidad de goles, la gente cómo se divirtió con el partido, y el marcador realmente no importa, tomando en cuenta que este es un partido de exhibición, un partido amistoso, en el que sí se vieron buenas jugadas, muy buenos goles por cierto, y todos tranquilos, así es el fútbol, este deporte que crea pasión en todos nosotros, pero que hay quienes lo miramos de manera distinta. Yo veo un partido normal, no se disputaban tres puntos, entonces se permite el juego, muy buenos goles, buenos pases, y me gustó mucho el portero del primer tiempo, que hizo unas, aunque le hayan metido cuatro goles, pero evitó muchos más. Yo creo, Oscar, que el partido fue agradable, y les agradezco a ustedes que nos hayan traído diversión para esta feria, y ojalá el próximo año los tengamos de nuevo acá con nosotros. La Municipalidad de Gutiapas se siente muy complacida que ustedes nos hayan visitado para nuestra feria de noviembre, que como hablamos hace algún rato, es una feria ya a nivel internacional, es una feria ganadera, donde hay transacciones ganaderas por más de 70 millones de quetzales, hablamos de casi 10 millones de dólares, y es una feria que tiene una tradición de más de 140 años de celebrarse, los gutiapanecos, cada vez que nuestra feria se lleva a cabo, nos estuvo muy contentos de compartir, ahora especialmente con ustedes que nos visitan donde los Estados Unidos. Yo quiero entregarles este recuerdo de la Municipalidad de Gutiapa, quisimos que no fuera un trofeo de fútbol, sino una plaqueta para que, pues tenga un mayor significado, se las quiero leer, dice Municipalidad de Gutiapa, Guatemala, como agradecimiento a Club Victoria, Washington, Estados Unidos, campeón de la Copa TACA, por su visita a la ciudad de Gutiapa en su feria de noviembre de 2012. Gutiapa, 15 de noviembre de 2012, Carlos Enrique Castillo Medrano, Alcalde Municipal. A nombre del señor Alcalde, a nombre del Consejo Municipal de Gutiapa, y a nombre del pueblo de Gutiapa en general, y sobre todo de los aficionados al fútbol, quiero hacerles entrega de esta plaqueta, que se les lleven como un recuerdo de su visita a esta ciudad de Gutiapa, conocida a nivel nacional como la Cuna del Sol. Muchas gracias. Gracias.